Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y hoy vamos a hablar sobre toda la información del último Death Stream, temporadas, pase de batalla y mucho más. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, tenemos mucha información que comentar del pasado Death Stream de Diablo 4, objetivos de temporada, bendiciones de temporada, pase de batalla con sus respectivos precios y mucha más información que ampliaron desde sus cuentas oficiales también tras terminar el directo. Además, para aquellos que todavía no hayáis comprado el juego, os recuerdo que actualmente la forma que tenemos de obtener la mayor rebaja es mediante las tarjetas de carga de saldo en las diferentes plataformas. Dependiendo de si estáis comprando para Battle.net, para Playstation o para Xbox, tendréis más o menos descuento. Además de Diablo 4 y las tarjetas de carga de saldo, podréis encontrar un amplio catálogo, siempre con todas las novedades y grandes ofertas. Por lo que cualquier cosa que estéis comprando utilizando mi enlace, estaréis apoyando el canal, cosa que os agradeceré. Mencionado esto, ¡vamos al lío! En el último Death Stream hablaron sobre la experiencia de Diablo 4 post lanzamiento. Se comentaron varias cosas interesantes y es lo que vamos a resumir en este vídeo de hoy. Podríamos decir que los puntos más importantes y relevantes sobre los que se habló son temporadas, pase de batalla, los diarios de temporada y también la tienda. Respecto a las temporadas, mencionar varios puntos, se lanzarán de forma trimestral y aportarán, como ya sabíamos, características de juego adicionales. Lo que serían nuevas mecánicas de temporada, así como también nuevos retos para los jugadores. E importante, tramas, donde se involucrarán tanto nuevos como ya conocidos personajes. Recordemos que estas misiones secundarias o nuevas tramas no van a ir enlazadas directamente con la campaña principal, sino que van a ser misiones a modo de presentación de las mecánicas de temporada. Dentro de los nuevos conceptos y mecánicas que recibiremos en Santuario con cada temporada, una de las preguntas que respondió Rob Ferguson es que podemos esperar también retos de dificultad más elevada. ¿Qué pondrán a prueba los jugadores? Pues aparte de lo que sería todo el contenido de progresión habitual de temporada. Y detalle importante, gente, tendremos que haber completado la campaña antes de adentrarnos en la temporada 1 de Diablo, ¿vale? Cuyo lanzamiento ya nos han comentado que será a mediados o finales del mes de julio. Tenemos tiempo de sobra para explorar Santuario y completar la campaña antes de que llegue este momento. Y ya sabéis que una vez que empecemos la temporada 1, la 2, la 3, la 4, como ya hemos completado la campaña anteriormente, no será necesario hacerla de nuevo y podemos saltar directamente a la acción. En el caso de la temporada 1, empezaremos directamente con nuestro personaje de nivel 1 en la ciudad de Kyobasad. Aunque, como dijo Joseph Paipiora, no siempre tendrá por qué ser así. Igual en otras temporadas empezamos desde otras regiones. Comenzamos con uno de los contenidos que tendremos, gente, en las temporadas, que sería el diario de temporada, ¿vale? En el cual podremos encontrar detalles de nuevo contenido y nuestro progreso en este, ¿vale? Este diario tendrá un papel fundamental en lo que sería la subida de nivel del pase de batalla. Ya que a medida que vayamos completando tanto objetivos como capítulos completos, cuando hayamos terminado todos los objetivos de ese capítulo, nos irá recompensando con favor. Favor será la experiencia que nos permita ir leveando nuestro pase de batalla. Además, al completar los diferentes capítulos, podemos esperar también otro tipo de recompensas como materiales de artesanía o rasgos legendarios para el Códice de Poder. Y recordemos que además de obtener favor completando estos objetivos y capítulos, también podremos conseguirlo completando búsquedas, acabando con enemigos y participando en eventos, entre otras muchas formas. Mencionado el diario de temporada, pasaremos al siguiente punto, pases de batalla, como veis está todo relacionado entre sí. Cada temporada contará con su propio pase de batalla con el que conseguiremos recompensas. Estos pases estarán compuestos por 27 recompensas gratuitas y 63 recompensas premium, que si os dais cuenta, juntas suman 90 recompensas. Que serán los niveles que tendremos para ir avanzando en el pase de batalla cada temporada, ¿vale? Temporadas que duran 3 meses, recuerdo. A medida que vayamos asesinando demonios, conseguiremos cosméticos y cenizas humeantes como recompensas gratuitas. Cenizas humeantes que serán un recurso que podremos utilizar para obtener bendiciones de temporada. Estas bendiciones nos van a otorgar mejoras como ganancia de experiencia, oro u óvulos, según la bendición que hayamos escogido gastando nuestras cenizas. E importante, se puede tener más de una bendición activa por temporada, podremos ir leveando cada una de las bendiciones hasta un máximo de nivel 4. Y sus efectos nos acompañarán durante toda la temporada actual, ¿vale? Una vez que termine la temporada, lógicamente se terminarán con ella las bendiciones de temporada. Además, otro punto muy importante que también nos mencionaron, como las bendiciones de temporada afectan directamente a la experiencia de juego, estas van a tener un requisito de nivel de personaje, como habréis visto en la imagen anterior. Que nos aparecía un candado encima de cada una de estas recompensas de cenizas humeantes, para que no las podamos desbloquear hasta que hayamos alcanzado ese nivel con el personaje. Está hecho de esta manera, para que sea un método con el cual se puedan asegurar de que comprar saltos de nivel en el pase de batalla no otorgue ninguna ventaja a los jugadores respecto a los que no lo puedan comprar. Además, quiero recordar que otra de las preguntas que han estado respondiendo desde Twitter, es que vamos a ganar exactamente la misma cantidad de cenizas humeantes con el pase de batalla gratuito que con el Premium. Así que no hay ningún problema, porque la única diferencia van a ser cosméticos. La ganancia de cenizas en temporada será exactamente la misma para todo el mundo. Eso sí, para conseguir las recompensas Premium, que son aquellas que en la imagen no aparecen con el tag de gratuito, será necesario que compremos el pase de batalla Premium, que será una versión mejorada, que como ya he dicho, y lo llevan repitiendo desde el año pasado hasta la saciedad, muchísimas veces, no va a ofrecer ningún tipo de ventaja respecto a otros jugadores. Pero sí que nos va a servir para desbloquear recompensas exclusivas de temporada, como cosméticos, así como Platino, que será la moneda de la tienda, ¿vale? Es una moneda que podemos utilizar para adquirir también otros cosméticos, o que podremos ahorrar para ir gastando en futuros pases de batalla. Por lo tanto, sí, gente, esto también lo ha respondido desde Twitter tanto Adam Fletcher como Rob Ferguson, podemos ir ahorrando esta ganancia de Platino con el pase Premium para en el futuro reinvertirlo y gastarlo en nuevos pases de batalla. Por lo que he mencionado esto, vamos a hacer un desglose rápidamente sobre las versiones de pase de batalla, ¿vale? Tenemos primero el pase de batalla gratuito, que será el pase de batalla normal y accesible para todos los jugadores. El pase de batalla Premium, que costará 1000 de Platino, lo equivalente a 9,99€, gente. La verdad es que cuando mencionaron esto en el directo y luego ya lo vimos, porque claro, dependiendo de la región, siempre nos lo dicen, ¿no? 10 dólares, dependiendo de la región, se ajustará y puede ser más o menos. Digo, nos van a clavar la de siempre, en Europa siempre nos toca, nos van a hacer una subidita, 12, 15, no lo sé. En el momento en que lo vi ya publicado en la web, 9,99€ me puse muy contento. Me parece, la verdad, un precio bastante asequible, teniendo en cuenta que su duración es de 3 meses y además nos dará acceso directamente a 2 conjuntos de armadura cosméticas para todas las clases. O sea, una absoluta burrada. Creo que va a ser lo más worth de toda la tienda que vamos a tener en Diablo 4. Y luego tendríamos el pase de batalla acelerado, que incluye todas las ventajas del pase de batalla premium, además 20 saltos de nivel y un cosmético especial, ¿vale? El pase de batalla acelerado sería también el que viene incluido en la edición Ultimate. En este caso, el cosmético especial que acompaña los 20 saltos de nivel sería un emote para la temporada 1, como ya bien sabemos. Pero esto irá variando de temporada a temporada. Eso sí, cuesta 2.800 de platino, lo equivalente a 24,99€. Además de todo esto, hablaron un poco por encima de la tienda y los cosméticos, ya que en el periodo fuera de temporada, lo que es desde que salga el juego en junio 2 con el acceso anticipado el día 6 para el resto del mundo, solo vamos a tener accesible la tienda. O sea, todas las recompensas de pase de batalla tendremos que esperar a que empiece la temporada 1 allá por mediados, finales de julio. Mientras tanto, podremos ir adquiriendo diferentes tipos de cosméticos desde la tienda utilizando la moneda de platino, que también nos han dicho, dato importante gente, que el platino solo se puede acceder a él como moneda de pago, ¿vale? Por lo tanto, es una moneda de uso exclusivo si la compramos. Pero nuevamente, vuelvo a repetir, nos pusieron un montón de ejemplos de cosméticos de los que podemos conseguir desde la tienda y de los que podemos conseguir in-game, simplemente farmeando. La ventaja de todo lo que compremos desde la tienda va a ser simplemente una ventaja estética, visual. No va a dar ningún tipo de beneficio ni de estadística, más allá de lo que estamos viendo, nuestra apariencia. Y aprovechando que os estaré dejando algunas imágenes para que vayáis haciendo la comparativa que nos enseñaron en el directo, ¿no? De tanto skins que se pueden conseguir in-game como las de la tienda. Algunas preguntas bastante interesantes que han dejado por Twitter y han respondido. Por ejemplo, ¿se puede devolver una bendición de temporada para recuperar las cenizas humeantes y gastarlas en una bendición diferente? Muy buena pregunta. Es decir, si yo, por ejemplo, empiezo la temporada gastando las cenizas en subirme la bendición que me da ganancia de experiencia adicional, pero llega un punto en el que ya no quiero este bono de experiencia adicional, ¿puedo revertir este efecto y que me devuelvan las cenizas para gastarlo en otro bosteo? Sí, lo vamos a poder hacer, nos dice Adam Fletcher. Eso sí, tendrá un coste de oro. Y este coste de oro se irá incrementando cada vez que elijamos devolver los efectos. Además, otra de las cosas que también mencionaron en el directo, pero lo han preguntado por Twitter, ¿los cosméticos conseguidos desde el pase de batalla serán limitados a una sola clase o se podrán utilizar en todas las clases de la cuenta? Y nos comenta Adam Fletcher nuevamente, en cuanto desbloques una pieza de armadura en el pase de batalla, desbloquearás esa parte para cada una de las cinco clases. Es por eso que la imagen de las recompensas que compartimos, que la estaré poniendo aquí para que nos fijemos, se ve como un mazo de cartas, porque tenemos las recompensas una detrás de otra para cada una de las clases jugables de Diablo 4. Además, por si hubiese quedado alguna duda, también quiero leer esta pregunta, ¿la cantidad de platino obtenida durante el pase de batalla será suficiente para comprar el siguiente pase? Nos dice Adam Fletcher que no será suficiente, pero que podremos utilizar el platino, como ya os he mencionado durante el vídeo, para comprar próximos pases de batalla, aunque no ganaremos lo suficiente para cubrir cada pase de batalla con el anterior, ¿vale? Por si hubiese quedado alguna duda. Y otra pregunta que se está repitiendo bastante por parte de la comunidad, todavía hay gente que anda un poco perdida, que incluso piensa que sus personajes cuando termina la temporada se borran y desaparecen del todo. ¿Cuándo comienza una nueva temporada, los personajes de la temporada anterior serán transferidos al juego normal? ¿Y tendremos que crear uno nuevo en siguientes temporadas? Y nos contesta Rod Ferguson, sí, efectivamente, los personajes de temporadas previas se moverán al Reino Eterno, ¿vale? Y podremos jugar con ellos en cualquier momento. Y entonces podremos crear nuevos personajes al inicio de cada nueva temporada. La verdad que en general, muy buenas noticias gente, todo lo que enseñaron y todo lo que os he comentado durante el vídeo, tanto precios, cosméticos, sistema de bendiciones, contenido que tienen pensado ir implementando, lo único que se nos puede quedar ahí un poco una espinita es que tendremos que esperar todavía bastante hasta el inicio de esa primera temporada, ¿no? A mediados o finales de julio. Y lo he querido dejar aquí para el final del vídeo, para comentarlo también como un punto un poco más amargo, es que no tendremos sistema de clasificaciones, lo que son las tablas de clasificación, ni durante la primera temporada, ni durante la segunda temporada tampoco, probablemente. Ya nos han dicho que es un tipo de contenido, que requiere muchos ajustes y mucho trabajo, más del que creemos, pero que quieren que lo tengamos disponible cuanto antes sea posible. Así que cuando salga el juego en junio, a disfrutar, a completar todo el contenido. Primera temporada, a disfrutarla, completar objetivos, terminar el pase de batalla, sin la presión de tener que rusear, ni de que estemos compitiendo contra otros jugadores. Espero que os haya gustado el vídeo, gente, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, como siempre. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4. Cualquier cosa que queréis añadir, podéis hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios, como qué os ha parecido el tema de precios, qué os ha parecido los cosméticos, si hay algo que os haya llamado la atención. Y por supuesto, también podéis hacerlo a través de mi Twitter, arroba yugogames con tres y y y y mi Twitch, donde estaremos toda la beta jugando todas las tardes, noches y por supuesto, tras el lanzamiento, por descontado, gente, no hace falta ni decirlo. Estaremos ahí a full desde que esté disponible Diablo 4. ¿Que cuál es mi canal de Twitch? ¿Que no lo he dicho? Bueno, si a estas alturas todavía alguien no lo sabe, yo con tres y barra baja tv, podéis pasaros por allí cuando queráis. Por supuesto, os dejaré el enlace a la noticia también en el comentario y dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós. De vuelto al infierno. A por ti.